Tú me vuelves loco cuando bailas No sé si después de la disco quieres irte conmigo, ma' Yo por mí me quedo contigo toda la vida Me enamoré de la forma en que te juegas y te mueves Sigue bailándome, pégate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Me vuelvo loco como bailas y te mueves Tú me vuelves loco cuando bailas, baby Si tienes amiga, ven y tráila Dime a dónde quieres que le caiga Ella siempre me arruña a la espalda Aprovecha por si no hay mañana Ella y yo matamos las ganas Sígueme bailando que a ti nadie te iguala Tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy Medio que de su corazón apagó el sensor Le ofrecí un trago y no lo pensó Yo solo acabo lo que empezó No soy un chayán pero nunca te fallé No me importa el que dirán Yo te busco en la calle Yo sin pensarlo me le pegué Baila mejor que la te digué Sigue bailándome, pégate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Me vuelvo loco como bailas y te mueves Tú me tienes loco, 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 loco Y te quiero ver, baby girl Desde que te vi no te puedo olvidar Quisiera mentir y no puedo negar Sé que me tienes besándote Tú bailas yo mirándote Las mujeres envidiándote Porque tú la tienes, baby Nadie te mantiene, baby, yeah Yo me vuelvo loco cuando bailas Sí, pa' mí Pero no te vayas, mami Tan deprisa no te voy a ir Solo quédate un ratito más, baby Así que dame lo que yo me lo merezco Que segurita perfecto Eres buena en esto Pero tú me haces daño como el refresco Ellos te tiran y me molesto Porque tú sabes que eres mía Baby, nadie bajo de lo nuestro Tú tranquila, solo confía Y sigue bailándome Pégate poco a poco y bésame Pégate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Como bailar Y ya mueves Más claro que el agua Tranquila yo fluyo Puesto pa' darte lo tuyo Y quiero que sepas que lo mía suyo Gracias a este bailoteo marullo Que me dejo loco como Gina Mani Aquí no hay Montana que no estumba el party Hey, media de aquí la Sunny Y te lo hundo como Jack Rouse en Titanic Dime si por lo menos lo piensas Ya te tengo unas ganas inmensas Tienes lo fuerte en la mesa Como alca te tengo una sorpresa Y te la quiero dar Nunca me vas a olvidar Estoy metido de pecho Acompáñame a nadar Donde te moje no vas a secar Muévelo Mami no te pares Siente el ritmo y muévelo Como nunca antes te has sentido Lo haré yo Verás que me deslizo en tus piernas Voy a que me recuerdas Como por siempre el mejor Me volví loco con tu forma de caminar Mi vitamina baby yo no quiero más na' Mi loba la que me roba cuando me soba Nadena de boba Si la viera como maruña en la alcoba Yo no soy su hombre perfecto Pero to' lo que ella siente lo detecto Soy su mejor aliado a la hora de meterle en todos lados Voy a que mañana amanezco acompañado Este tal Quiere Puro fuego No jugamos El Radio Carrion La OE Lebra Jansi Jansi El Armónico Full Harmony CD Onyx Gustavo Bayboy Kiss Dicelo Chalco V hamburger Tego Creates New Unterschiede Dos 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 Gracias por ver el video